¿Qué pasa en los segundos antes, durante y después de tener lo que se llama en inglés Insights, un momento de comprensión, lo que también llamamos en español un momento Eureka, en alemán un Aha Erlebnis, este momento donde de repente ves la luz, de repente has visto la solución. Este momento de Insights, que es sumamente importante para la creatividad y entender el proceso de creatividad, es el momento supremo de la creatividad, ahora lo entendemos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Justamente antes de tener este Eureka, tenemos una inhibición del córtex visual, lo que significa que tenemos que fijarnos en un momento neutral, y muchas veces vemos que la persona, de hecho, mira hacia arriba antes de tener el momento de Eureka. Es importante para que esta comprensión surge al superficie. Hay una actividad súbita de actividad gamma en el lóbulo temporal, lo que significa que tenemos un momento de integración de información ya guardado anteriormente y que también sugiere un momento de reorganización de esta información que tenemos en la mente. También la investigación nos ha demostrado que hay ciertas circunstancias que fomentan la creatividad. Por ejemplo, estar de buen humor tiene un impacto muy positivo. Lo que pasa es que las personas que están de buen humor ya se están preparando casi para el ejercicio de creatividad porque no están fijados en otros pensamientos que les pueden derivar desde comprensión. Hay personas que están de mal humor posiblemente están dando vueltas en su cabeza de otras cosas. Eso tiene, por supuesto, unas consecuencias, unos indicadores muy importantes. Si hacemos brainstorm en empresas es muy importante que las personas se sienten bien, están cómodos. Son diferentes elementos que nos ayudan a entender que para tener creatividad tienes que tener primero mucho tiempo para analizar el problema, pero también necesitas un momento de desconexión, literalmente. Otro elemento que ha sido conectado positivamente con la creatividad y los insights es lo que se llama Mind Wandering. Dejar que tu mente se va por sí mismo. Soñar despierto. Dejar que tu mente va vagabundeando y, por tanto, va haciendo estas conexiones inesperadas. Efectivamente, es el caso que más conexiones neuronales hemos desperado a lo largo de nuestra vida, más creatividad, más creatividad vamos a poder tener. Un libro publicado recientemente de Joseph Ledoux, The Synaptic Self, va a ser seguramente una obra que va a marcar mucho la historia de las neurociencias, porque defiende una tesis muy interesante, que es que somos nuestros sinapses. Lo que nos hace únicos como seres humanos es la acumulación de experiencias que hace tenemos una constelación única de combinaciones y recombinaciones de conexiones neuronales. Por tanto, creo que también que personas que se encargan de ayudar a los demás con creatividad, pienso en consultores, pienso en coaches, ellos mismos, si tienen más experiencia ya anteriormente con diferentes tipos de situaciones y problemas, son más capaces también de sugerir posibles soluciones y orientar a la persona en qué posibles vías hay. Aunque, por supuesto, la persona al final tiene que tomar su propia decisión. ¿Cómo está relacionado el tema de gestión del tiempo con las neurociencias y la creatividad? Pues recientemente también he publicado un artículo en conjunto con Dan Siegel y David Rock y Jessica Payne, todos los neurocientíficos, presentando lo que se llama el Healthy Mind Platter, lo que hemos traducido en español como la dieta mental sana. Y básicamente lo que sugera el modelo es que necesitas a lo largo del día y de una semana varias actividades que en su conjunto son nutrientes para tener un funcionamiento cerebral óptimo. Y entre estas siete actividades que hay, efectivamente hay el momento de jugar, que es muy importante, además de enfocarse, pero también está previsto claramente este momento de hacer nada y dejar que tu mente vagabundea, el soñar despierto. Estas dos actividades que a lo mejor tienen menos importancia en nuestra planificación de la semana, hacer nada y jugar, ¿quién pensaría que estos dos elementos justamente son tan importantes para fomentar la creatividad? Por tanto, un directivo que se programa de tal forma que todo su tiempo está ocupado por trabajo útil, analítico, investigación, interacción y no deja tiempo para que la persona desconecte, probablemente no va a tener mucha creatividad durante esta semana. Entonces, la gestión del tiempo seguramente tiene que ver en el sentido que tenemos que alternar diferentes actividades para justamente optimizar ciertas actividades cerebrales como, por ejemplo, la comprensión, el eureka o la creatividad. Gracias. 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 Gracias.